A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, cuidado, cuidado. Es que resbala, resbala esto, resbala. Poco a poco, blanco, blanco. Bien, bien. Este saca... En esta rampa hay maldad, eh. ¿Qué te ha dejado pasar, imbécil? Este es el coche de Paul. Es el coche de Paul. Es mi coche. ¿Tanizen, tanizen? Ese camión es... Noni, eres tonto. He dejado pasar. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, sobreviviendo. Ay, 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 tanizen, tanizen. A ver, a ver, a ver. Confirmado, tanizen es imbécil. De nuevo. Bueno. Ay, 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 ay. ¡Coño! Vamos, 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 coche verde. Acelera, acelera, acelera. Limpio, limpio, limpio. Está bien hecho, está bien hecho. Sí, sí, sí. Ay, me caí. ¡Ahora, ahora, focus, animal! No, lo de focus, ¿qué es, tío? Repito. Dame la rampa. Dame la rampa. Qué cabrón ha puesto barrera invisible. Repito. Hombre, va, ¿qué te esperaba? Mira, Noni. Te la dedico, gilipollas. Toma. Hostia, bro, hostia, Noni. Noni, caes fatal, de verdad, ¿eh? Vamos. ¡No! ¡Gias! Estoy preparado para GTA VI, ¿eh, amigos? Me lo noto. Ha llegado otro juguete en 13 euros. ¿Sí? Noni, eres imbécil. ¡Fuja, madre! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! Gracias, 16. Yo voy bien, ¿eh? Dentro de lo malo. Que te jodas, Noni. Paso igual, payaso. ¿Qué haces? ¡Fuja, madre mía! ¡Ay, esa! ¡Indestructible! Eso es lo que soy. ¡Suuu! No, hombre, no, pero… Let's get out of here. Get out. A ver, aparta, Mario, aparta. No, normal. Con esta ansiedad. ¡Ahí, en medio! ¡Tío, tío! ¡Están tomándome los cojones, tío! ¡Cuidado! ¡Uy, ese camión! ¡Uy, ese… Pero, Tanizen, Tanizen, por favor. Busador. Se viene el camión de la… ¡No me jodas, tío! Es que no puedo jugar. Mucho camión, mucho camión. Esto no se puede esquivar. Esto es imposible, no se puede. ¡Me cago en tu puta madre! De segundo a último voy a pasar, ya verás. ¡Paga, paga! Que tienes pasta, tío. Yo lo veo, yo lo veo. Paguen, paguen. Yo lo veo, dice Josepo. Y yo lo veo. Me cago en la puta. Perdón, Paul. Me arrepiento. No, no, no. Actitud mala. Tengo una buena noticia. Inmantado me ha dicho que está cansado y que no. ¡Hasta pronto! ¡Vamoo! ¡Bien! 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 Qué alegría poder estar un día más inmantado. Soy tu nero. Estás celebrándolo, eh. Lamentable esto, eh. Era gratuito. ¿En serio voy último? Lo siento, me tengo que poner violento. ¡Tuba! ¡No gira, no gira, gilipollas! ¡No gira, no me gira! ¡No me gira! ¡Gira, díaz, mi puta! Lo siento, Pato. He tenido que hacerlo por supervivencia. Es como el que roba pa' comer. Es necesario. Buenísima, buenísima. Pilla culo, Noni. Pilla culo y no moleste. No, no, Focus va a 500 por... Cuidado, 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 cuidado. Pilla el culo, pero adelante. Pero, pero, no me jodas. Pásame, pásame. Mandao, mandao, mandao. Pero, mandalo. ¡No, no, no! Cuidado, dale, dale. Voy a pillar. Han ido a hacerme daño. Y me he puesto nervioso. ¡No entro, que no entro! ¡No entro, que no quemo! ¡Que cago en la p... Cosparío, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Him, vayas! Tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué p... es esto, tío? Suerte que está Pato. Ah, no, está Dicen. ¡Hostia! ¡Ay, mandan gol! Me cago en la p... Que los parió. ¡Gracias, está Dicen! Vale, voy a girar un poco. Focus, cuidado, cuidado. Focus, focus, descuido. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hostia! Soy el último. Danicen, lo siento, frena un poco, frena un poco. Ese mapa, ese mapa, ¿cómo no se lo vas a ver? Lo sé, es que para él. Danicen, frena un poco. Pues, lo juro... Juro que voy a reunir. No sé. ¡Vaya hostia! Lo mejor es que voy a morir sin luchar, tío. ¿Por qué no le hacemos una morcilla de burgos, pero de lates, sabes? Yo lo veo. ¡Qué rico una morcilla de burgos! ¿Cómo lo ha recibido ya? Sí, ya ha recibido ya... Vale, pero te quedas sin coche, crack, gilipollas. ¡Oh, no! Venga. Te quedas sin coche. ¡Fácil! Pero, ¿por qué es algo último siempre? Esto es boicot. Primer coche se respeta. ¿Pero qué haces, tío? Mira, mira, ¿qué hace este? Joquín, Joquín, tranquilo. Axozer, ¿dónde vas? Aquí hay mucha violencia, eh. ¿Pero que me la lia aquí? ¡Ay, ay, 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 Axozer, por favor! Animal de granja. Yo solo quiero pasar, solo quiero pasar. Voy a ir último, no, 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 no. ¡Gira, gira, animal! ¡Hostia! ¡Ahora está de volta! ¡Dijo de puta! Cuidao aquí, cuidado aquí, cabemos, cabemos. La pu** que te parió. La pu** que... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. Ay, no, 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 no. ¡Este mundo! ¡Este mundo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la pelada del año 4! ¡A la pelada de qué ha pasado ahí, tío! ¡A la pelada del año 4, tío! Ya, yo ya estoy muerto, tío. La ligada del año. Por coger atajos de mierda, tío. Por intentarlo. Este atajo es por aquí seguro, Noni. También, ¿eh? Pero no es rentable, ¿no? Y yo siguiendo a Noni como un gilipollas. El peor atajo del mundo. ¿Tú también? Es transparente, es transparente. Es el tren de la bruja. Es el... Es el... ¡Cállate! ¿Qué es esto? No va a dar risa, no va a dar risa. ¡No va a dar risa! No. Altas esferas. Cuidado, cuidado. Primer coche, primer coche. Pasen. ¡Cálmate, Mario! Pasen prim... Noni, Noni. No seas gilipollas, anda. No seas gilipollas. ¡Perdóname, Tani! ¡Orejón! ¡Ay, perdóname, Tani, papu! ¡Perdóname, por favor! ¡Me cago en tu puta madre, Hawky! ¡No, ni lo voy a tirar limusina! ¡Te jodes, Hawky, perro! Aparta, aparta, Tanizen, aparta. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, tío, tío, tío! A ver, a ver, estos dos. Aparta, aparta, perfecto. ¡Oh, no, no llora! Aparta, aparta, perfecto. ¡No llora, filipollas! Claro, como no soy Tanizen, Tanizen, pupu, I'm sorry so much. ¡Aparta, aparta, tú con el coche ese de alquiler! ¡Aparta, aparta, aparta, enano, aparta. Vale, ahora respete el limusina. ¡Focos, focos, focos! Aparta de aquí, aparta de aquí, enano, de mierda. Aparta de aquí. Aparta de aquí. ¡Pero, hostia! ¡De la mierda! A tomar por culo, a tomar por culo. ¡Toma! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡Que voy con el segundo coche! ¡Que voy con el segundo coche, tío! ¡Que voy con el segundo coche, por favor! ¡Se me lo impidiendo! ¡Estoy viendo humo! ¡Mambo! ¡Que voy con el segundo coche! ¡Y se cayó! Oye, ¿en serio? Joqui va con el segundo coche, ¿eh? No es broma. ¡Qué humo! Noni, ¿cuánto tiempo estuviste en incubadora? ¡Trepo! ¡Un otro año, en verdad! ¡Un otro año! De hecho, todavía duerme en una, de hecho. Duerme en una bolsa de este antoxígeno. ¡Hostia, tú! ¡Míralo! Es que prefieres caerte tú y tirarme. Eres malo, Noni. Oye, Joqui, pero tú no serás... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, uy, uy! El que hable es racista. Es que silencio, ¿no? ¡Hostia, amor! ¡Bueno, bueno! Es que no podía ser otro. ¡No podía ser otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Y si algo caracteriza a Joqui es su credibilidad? Exactamente. Tú mírame a mí. Yo tengo una credibilidad del 100%. ¡Dios! ¿Eh? Y cinco... ¡Ay, ay, ay! ¡Mentira, no me lo creo, pato! ¡Eso! Malditos cara-caras, tío. El que hable es racista. ¿No es racista? ¿Una nada que puede entender de eso? ¡No, es racista! Tío. ¿Una nada que tome? ¿Qué Familien de las noque? Ya hablo, Pato Hablo, Pato Hablo, Pato Hablo, Pato ¿Quién ha sido el del pedo, hombre? No, ni el Pavo deseaba hablar, tío Y Mario, si antes hablas del que muere el primero en el lunes Que te calles Para, para, para Ya me jodería Voy a morirme el primero en el lunes Lastimosamente ¿En serio voy a morir, tío? ¡Qué mierda! Al segundo morir Joder, qué dune de mierda Pato, pade ya, Pato Pato, eres una mierda de persona Y eres más feo que un culo abierto, tío Corre, Aura, corre Te da tiempo, increíble, te da tiempo No me lo creo, tío Ojo, malo tiempo, malo tiempo ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! Increíble, increíble Increíble Madre mía Madre mía Vaya, la salvada del año 4, tío Pero qué pasa, qué coño es esto, tío Qué malos dunes, qué malos dunes ¡Racista! ¡Sepo, racista! ¡Sepo, racista! Aunque es el micro, que sí ¡Sepo, racista y abusador! Y en el micro de coperrista ¡Actuales, como panas! ¡Uy! Perdón Hostia, Noni, te la liaron, te la liaron Cuidado con el amarillo, es muy violento No, señora, me freno Esto se va a poner feo ¡Hostias! Momento clave, momento clave, no vamos el modo Come culo, come culo, come culo Hostia, accidente, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Voy un poquito, voy un poquito de lado Venga, vámonos Hostia, pato Te cayó la ley, pato Está rodeada tu casa Mario, no llegas ¿Qué decías tú en el modo Expectador Exploto, exploto, crees, exploto, exploto No tenías que haber seguido a Auron ¿No tenías que haber seguido a Auron? ¿Exploto yo? ¿Exploto yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo al imbécil este, tío? Con los puntos, ¿no? ¡Ah! Pues exploto con vosotros ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!